El CRE dice que debemos contribuir para el desarrollo de la Revolución Socialista Mundial. Y entonces habla del Círculo, dice que el Círculo Mariátegui es integrado por 10 personas y junto al Círculo Simón Rodríguez, coordinado por Álvaro Pérez, que es un músico, y Carolina, que es dominicana, representan el núcleo de nuestra actividad. Esto es solo en Nápoles, que son obreros, médicos, trabajadores de turismo, docentes, sindicalistas. Él está en el Sindicato de los Trabajadores en Lucha, se llama. Profesionales de la Auditoría, ellos publicaron la Constitución de Venezuela traducida al italiano, sin ninguna, ellos trabajan, y otras publicaciones como la Ley para la Juventud, ellos trabajan sin ninguna contribución económica institucional, de manera integral, dice, somos totalmente autónoma e independiente de cualquier representancia institucional italiana o venezolana. Y junto con otras organizaciones, trabajan con la Coordinadora Nacional Bolivariana de Italia, ¿no?, la cual está integrada a su vez por más de 40 comitados, grupos y asociaciones. Y colaboran con la edición italiana de la revista Resumen Latinoamericano, que se publica primero en Argentina, luego en España, Uruguay, Paraguay, Guatemala, Perú y Venezuela también. Allí está nuestro amigo Aznares. Sí. Sí. Entonces, tienen además buenas relaciones con la Coordinadora de los Círculos Bolivariano, Leonel Brizola, de Río de Janeiro, y específicamente con la compañera Aline Castro Vieira, que él aprovecha para saludar. Entonces, él dice, para concluir, dice él, ya termino, para concluir, de José Martí, la cita, los pueblos no se unen sino con lazos de fraternidad y amor, y la solidaridad internacionalista es la ternura de los pueblos, dice el Che. Esto lo escribe Chiro Brescia, desde Nápoles. Del Círculo Bolivariano Mariategui, en Nápoles. Me parece bien importante, y aquí hablaríamos contigo como politólogo Atilio, lo que significa cuando una idea, le ha llegado el momento a una idea y esa idea se despliega sin que tú puedas pararla. En este momento, el capitalismo ha atropellado de tal manera a los pueblos que está buscándose la salida, y hasta ahora ha sido socialismo, de repente pasará a ser a lo mejor algo que inventemos, tal y como nos proponía Simón Rodríguez, ¿no? Sí, no son los nombres que cambian la historia. Correcto. Los nombres se pueden cambiar. Son las ideas de llevar a una sociedad mejor, que es lo importante. Chávez, precisamente, ha tenido, yo creo, este rol en el mundo, no solo en Venezuela, de despertar la conciencia de los pueblos. Hasta la llegada de Chávez, hasta el final del siglo pasado, prácticamente se tenía la sola idea del capitalismo, de este capitalismo capaz de ganar en todo el mundo, y de hecho no es así. No es así, y lo estamos comprobando. El capitalismo ha hecho muchos daños a la humanidad, y sigue haciéndolo hasta que, si no se da un cambio real, de hecho, este sistema puede llegar a la destrucción de la humanidad. No lo estoy diciendo yo como persona, como politólogo. Son estudios científicos, serios, importantes, hasta bajo el mando de la misma ONU, de las Naciones Unidas. Todos sabemos los daños que está haciendo al clima. Aquí se habla que dentro de 50, 60 años, para hacer optimismo, van a haber cambios enormes. ¿Ya lo hay? Ya lo hay, ya tenemos esto. Se habla de 1500 ciudades, por ejemplo, que están alrededor del mundo, en la playa, en la zona costera de los países, que pueden ser inundados porque el polo norte, los hielos del polo norte y del polo sur se están derritiendo. Ahora, hay, por ejemplo, hay un movimiento, y Italia acaba de vivir una experiencia bien interesante, que nosotros la seguimos muy de cerca, como el gobierno de Berlusconi, de la ultraderecha, aun cuando él se llame de centro o de derecha, para mí es la ultraderecha, que no solamente representa esas ideas, y el fascismo como instalado en esas ideas, sino que además representa la dictadura mediática. Claro. Él es el vivo exponente de la dictadura mediática, ¿no? Es inmenso que en enlace con la oposición venezolana, los medios de comunicación están en manos de una sola persona, de un solo grupo de poder, y esto hace que prácticamente no circulan las ideas. Lo que llega, o llegaba, porque ahora hay muchos más espacios, a Italia, porque no hay Europa, de lo que pasaba en Venezuela, era mediado precisamente por los grandes grupos mediáticos de aquí. Haciendo siempre un ejemplo, ¿cuándo estaba en Italia? Yo llegué aquí a Venezuela en el 2002, y los únicos medios para informarse que tenía aquel tiempo, al principio del siglo, era, no sé, estaba suscrita una newsletter de televisión, por ejemplo, y lo que me llegaba a mí era que aquí había simplemente una dictadura. Yo vine aquí, bueno, no es porque así, porque yo tenía mi novia que vivía aquí, que me informaba, pero decimos, una persona que vivía al exterior, la idea que se podía hacer es simplemente tener una dictadura en este país. No es así. Sí, aquí hay la más amplia pluralidad, democracia, pero el problema es este, que lo que llega está mediado por los grupos mediales. Y sabemos que a nivel mundial, toda la información pasa entre cinco o seis grupos. Allá está el caso que, si pasa algo en un país, por decir Sierra Leone, en África, por decir Malawi, lo que sea, la gente de Israel no tiene que saber de una agencia americana. Claro, todo pasa por las agencias internacionales de noticias, ¿no? Sí, ocho familias, que son ocho familias, tres agencias internacionales, la UPI, la AP, la France Press y ya. Pero están cambiando las situaciones, porque la... La democratización del espectro radioeléctrico, no solamente en Venezuela, sino que en todos los países suramericanos, va a causar toda una revolución, ya la está contando. Y esperamos también en Italia, porque había un proyecto de ley para mandar en el cable, en el satélite, una de las tres televisoras de Berlusconi, precisamente el T4, pero nunca se dio este proyecto. Afortunadamente. No, no, sería bueno, porque está en el aire, este espacio debería ser ocupado por una televisor social. Claro. Hay un proyecto parecido en Italia. Para liberar este espacio que ahora tiene Berlusconi, o el grupo suyo, se debería mandar en el satélite, en el cable, pero al final, ni su gobierno, claro, no lo iba a hacer, ni lo que ha llegado ahora, tienen, parece, intención de seguir adelante con este proyecto. Ahora, dinos una cosa, el gobierno en Italia, en este momento, para ti, politólogo, es un gobierno socialista, comunista, de izquierda, de centro, decimos la... Dímelo muy rápidamente, porque tenemos... Centro-izquierda, pero con una izquierda italiana que... Que es como la derecha. Bueno, que es como la izquierda de aquí, a derechizada. Bueno, pero... Me voy a dejar... A ver, yo creo que... que tienes toda el... la posibilidad de describirnos qué es lo que está pasando ya, ¿no? Sí, claro, yo tengo mi opinión personal que esta izquierda italiana no tiene absolutamente nada de la izquierda, solo el nombre. Además, se está llevando adelante proyectos neoliberales como lo mismo del gobierno Berlusconi. La diferencia son muy... muy pocas. Muy pocas. La diferencia que existe entre el Partido Democrático y el Partido Republicano en Estados Unidos. Es... Que es prácticamente... Prácticamente nada. Prácticamente nada. Es cierto. Bueno, de repente hay uno que otro tiempo, uno que otro espacio que le abren, sí, con un poco más de respeto a las... a los países cuando... cuando los reciben, ¿verdad? Por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de que Clinton recibió a Arafat 13 veces, mientras que Bush nunca lo recibió. Y eso es una diferencia, y es una diferencia rescatable. exactamente igual como pasó con el presidente Aznar, que siempre criticó violentamente, virulentamente y de manera histérica como siempre lo hace la ultraderecha, criticó al presidente Chávez. En cambio, el presidente Rodríguez Zapatero habló con Chávez, se reunió con Chávez y decidió, bueno, Venezuela, respeta lo que Venezuela decide y que ellos respeten lo que aquí decidimos. Aún cuando sabemos que en España el Partido Socialista no tiene... es más socialdemócrata que el socialista aquel que soñábamos todos que podíamos... Bueno, nosotros como comunidad italiana esperamos que eso pase también entre el gobierno venezolano y el gobierno italiano en este momento. Ese respeto... Que se tiendan puentes. Pero ustedes son excelentes puentes. Nosotros estamos tratando por lo menos la inmigración, los inmigrantes en el mundo son eso, son puentes para que su país de origen y el país donde viven puedan ser... puedan tener relaciones excelentes para el beneficio mutuo, para el progreso de su ciudad. ¿Cómo ha sido hasta ahora Mimo? ¿Cómo valorías tú esa relación? Porque el hecho de que el 15 de agosto se haya declarado vía de la mitad de Italia y Venezuela el trabajo que hizo el embajador Chávez allá no hubo sino... Rodrigo Chávez que hizo un excelente trabajo. Rodrigo y ahora él es viceministro y el Rafael Lacaba por cierto, ítalo-venezolano él estuvo inclusive en esa actividad en Nápoles. También está haciendo un excelente trabajo de acercamiento. Sí, está haciendo un excelente trabajo de acercamiento. Bueno, nosotros lo que estamos esperando es que después de un principio con este nuevo gobierno que no fue, digamos, también hubo males entendidos también por la referencia y la noticia que recibían de Venezuela ahora parece que se está abriendo un nuevo camino de relaciones mutuas y nosotros sí esperamos queremos y auspicamos que sigan siempre mejores. Sí, ahora los muchachos que han venido aquí de los cuales comentábamos al principio que han pasado por acá que han venido a visitar que sienten la inquietud de venir a ver así como tú viniste pero por razones personales pero que también te encontraste con otra realidad. Me imagino que estos jóvenes que han venido también se han llevado de aquí la impresión real pues y la transmitirán allá, ¿no? ¿Cómo ha sido esa experiencia con estos muchachos? Mira, yo te puedo nombrar muchísimos aquí nosotros recibimos correo en cada momento y sobre todo una persona que está en el círculo Antonio Gramsci que se llama Mario Neri que es el que hace este trabajo extraordinario de comunicador o sea de enviar todo, ¿no? Yo te podría nombrar mucho pero aquí tengo por ejemplo cinco personas Daniel, Pablo, Enrico, Cinzia, Alessandro que nos envían cosas extraordinarias o por ejemplo Daniel que estuvo aquí un mes y ahora dice que cuando escucha el himno nacional venezolano se pone a llorar que no logra que para él parece que todavía no ha bajado del avión porque no se vuelve a adaptar a la circunstancia italiana lo mismo Pablo Pablo estuvo aquí un mes él también quería que nosotros nos comunicáramos hoy con él él es de Leche la región Puglia de donde viene Atillo también y él mismo él también estuvo un mes aquí y no ve la hora de regresar tiene millones de proyectos que podría llevar adelante con nosotros sobre todo de la cuestión comunicacional y está por ejemplo Alessandro y Cinzia que estuvieron aquí seis meses estos son muchachos que hacen un tipo de turismo ecológico se recorrieron casi toda Venezuela y quedaron fascinados sobre todo por la naturaleza el contacto con la gente con la gente más humilde lo cariñosa lo solidaria lo generosa que es y todo ello tienen esperanza además con este fermento digamos desde el punto de vista político este cambio increíble que está experimentando la sociedad venezolana bien fíjate nos quedan tres minutos antes de despedirnos con otra hermosa canción que nos trajiste que queremos antes de ponerla que tú nos expliques qué significa pero queríamos recordar que la embajada de Italia el Instituto Italiano de Cultura en Venezuela la Fundación Celar y tienen un simposio que comienza mañana martes 17 a las 8 y 30 de la mañana en la sala 2 de la Fundación Celar en Altamira se llama Libertad y Liberación Bolívar Garibaldi y Gramsci no sé si nos tomamos un minuto para cerrar sobre este evento que es bien importante a ver bueno más que sobre este evento bueno sí claro este evento se va a invitar a todos sí claro hay cuatro días uno dedicado al Bolívar el primero el segundo dedicado a Caribaldi el tercero dedicado a Gramsci y el cuarto una mesa redonda sobre el socialismo bueno sobre el socialismo del siglo XXI y van a tener allí exponentes algunos exponentes italianos un filósofo Cacciatore Scoccozza que fue el traductor de la constitución venezolana en italiano inaugura Roberto Hernández Montoya presidente del Celar y Jorge Rodríguez vicepresidente de la república y está también allí va a tener una exposición al embajador de Italia ajá y de la Universidad Central va a haber Gerardo Garante embajador de Italia ah bien también bueno yo creo que es una oportunidad extraordinaria para todos de estudiar escuchar un poco ideas y además discutir lo que es el socialismo del siglo XXI pero tú querías además sí quería añadir algo sobre la comunidad italiana la solidaridad de los italianos fíjense hay escritores autores que a lo mejor nunca tienen la posibilidad en su vida de publicar nada nosotros como colectividad italiana hemos ayudado un escritor italiano de 78 años que por primera vez publica un libro gracias un libro de cuentos que gracias a la solidaridad de la colectividad nos hemos autotazado puesto un poquito de dinero con esto hemos publicado este libro ¿cómo se llama el libro y el autor? bueno el autor es un señor mayor de 78 años que se llama Rosco Castilla y el libro cuentos 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 variados ¿dónde se fue a conseguir? voy a dar unos números de teléfono así porque sirve también para ayudarlo económicamente claro pero hay algo importante lo primero que de todo es que ustedes están funcionando como editores de libros de cuentos para conocer e intercambiar leer a cuentistas italianos que eso me parece maravilloso ahora fíjate vamos a aprovechar de dar los teléfonos conjuntamente con las páginas web porque si les digo que nuestros visitantes del programa hoy a los cuales les agradezco mucho estar acá son personas bien organizadas ellos tienen varios correos electrónicos tienen celulares están a la disponibilidad para ayudar tienen círculos bolivarianos tienen incluso tienen un grupo que se llama la patria grande y otro que se llama círculo bolivariano Antonio Gramsci o sea están muy bien organizados y no solamente aquí sino que mantienen contacto con Italia permanente y otros países entonces ahora antes de que nos digan misma de qué se trata la canción por la que vamos a pedir vino entonces primero el sitio web lapatriagrande.net donde hay muchas informaciones sobre los eventos lo que hacemos etc. en noticias después celulares 2-3 celulares de Mario 0414 82 000 204 que está en Puerto La Cruz y la gente de Puerto La Cruz puede contatarlo para adquirir el libro de Rocco Castilla después doy mi número de teléfono 0412 95 29 130 y lo de Mima 0416 807 45 86 el correo electrónico info arroa lapatriagrande.net y tenemos otro italovenezolanos arroa gmail.com ahora Mima si cuéntanos que ya vamos a cerrar con esta canción que nos trajiste la otra aparte de la canción napolitana sobre Chávez y cuéntanos lo que significa para ustedes entonces el coro es el coro de la ópera lírica Nabucco de Giuseppe Verdi que los emigrantes lo consideran su himno es y para nosotros en esta oportunidad precisamente es porque durante el proceso de independencia de Italia Verdi era un símbolo de hecho escribían Viva Verdi para decir Viva Victoria Manuel era de Italia que fue precisamente el rey a quien encontró Garibaldi después de la liberación de las dos Sicilias que se llamaban en esa época o sea que logró la unificación de Italia fue el primer rey de Italia como territorio liberado o sea que podemos decir quien la interpreta o es una orquesta sinfónica una orquesta sinfónica bueno amigos ya tenemos todos los datos este programa lo vamos a escuchar durante esta semana de paso ratificamos Fundación Celark martes 17 de julio mañana a las 8.30 de la mañana va a comenzar Libertad y Liberación Bolívar Garibaldi y Gramsci es gratis y dura hasta el viernes y querías decir algo más quiero dirigirme a mi comunidad primero para invitarla a este simposio pero también porque quiero dejarle solo un mensaje a la que todavía se pueda sentir confundida respecto al proceso bolivariano por favor no hagan caso a las cosas que se dicen o que se oyen o que se escuchan no tengan miedo no nabiate paura bien no hay nada absolutamente que temer gracias bueno hemos tenido un programa bien grato con Nima Di Marco Antonio y Atilio Foliero y quiero anunciar de una vez que a partir de septiembre van a escucharlos una vez a la semana en Jeveca de Mundial puesto que la comunidad italiana va a tener su espacio en la emisora Jeveca de Mundial por allí los escucharán por ahora nos despedimos hasta el próximo domingo gracias Música Música ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!